nacionales que estamos en el centro de la república, pero que él ha logrado apreciar en su estancia en Sinaloa que las cosas no son de tal barbarie como se presentan, que realmente los ciudadanos, los que viven en Sinaloa, pueden transitar libremente y disfrutar de sus playas, por así decirlo. Sin embargo, a nivel de percepción en cuanto al Senado de la República, Cámara de Diputados, han hecho urgente el que se agilice la aprobación de esta ley de desapariciones forzadas, tanto por los estudiantes de los 43 ahí en Ayotzinapa y los casos que se han dado no sólo en Guerrero, sino en Oaxaca y Chiapas, donde hay supuestas desapariciones forzadas y denunciadas. Pero por el otro lado tenemos este flagelo de petróleos mexicanos, donde el robo de combustibles se ha ido incrementando, llegando a cifras pavorosas. A pesar de esto, petróleos mexicanos en este primer trimestre del año ha logrado reportar utilidades. ¿Cómo entender esta situación? Para ello tenemos el día de hoy a Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional y, obviamente, analista del periódico El Punto Crítico y de este espacio Ramsés Pech. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, bien y preocupados por esta dicotomía, ¿no? Donde por un lado nos hablan de máxima inseguridad y robo de manera permanente perpetuo a los gasoductos de Pemex, por donde se conducen estos combustibles. El presidente de la República el día de hoy, inclusive, hace un anuncio y dice que van con todo en contra de los huachicoleros, que así se han dado en llamar a estos delincuentes. ¿Qué es lo que está pasando en la industria? ¿Cómo lo percibes tú y cómo lo ves? Bueno, lo de los ductos que están, estamos hablando de lo de la roba, que estamos teniendo los problemas y el incidente que ya sabemos todos que pasó en Puebla y ahorita los anunciados que van a, por el gobernador de Puebla, que van a hacer ciertas medidas. Yo creo que lo más importante de todo esto es que tenemos que hacer lo siguiente, y esta zona tiene que ser una propuesta. Pemex no puede controlar todos los poliductos y los oleoductos que están hoy en día en el país. ¿Por qué? Porque Pemex no es una empresa que tenga la capacidad suficiente para poder recorrer los kilómetros y creo que estaríamos poniendo a Pemex en un alto riesgo, convirtiéndose en una policía que tiene que invertir dinero de los ductos. Lo que tendríamos que ver es como lo que se hizo con los gasoductos. Se creó una empresa estatal que es Senagas, y lo que hay que hacer hoy en día es que se crea una empresa de oleoductos y de poliductos que lo controle la nación para que la inversión de seguridad venga de la nación, porque es importante cuidar a los oleoductos. ¿De cuánto estamos hablando en pérdidas para Pemex en robo de combustibles al año pecho? Había unos datos que estaban diciendo que estaba entre el 18 y el 25 por ciento, y hay que acordarnos que, por ejemplo, Pemex, la Comisión Reguladora de Energía, y salió también una parte, Pemex tiene una cierta retribución de dinero en función de las pérdidas que se tienen, porque vuelvo a repetir, Pemex no es un negocio poner vigilancia exacta nada más para los ductos. Claro, Pemex es una empresa ahorita fragmentada, que su negocio es el importar los combustibles y revendernoslos, ¿no? Este, no estar cuidando el patrimonio de los mexicanos, pero el gobierno mexicano sí tiene la obligación constitucional de asegurar por una parte la seguridad de los ciudadanos y por el otro de las empresas. Pemex es una empresa, habría que asegurar esa actividad productiva que tiene como empresa o que le queda como empresa Pemex, que es la de un intermediario en los productos. ¿De cuánto se habla de las utilidades de Pemex para que tuvo en este primer trimestre Ramsés para poder tener una idea de las utilidades que genera por un lado y las pérdidas que se le van por el otro, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que puedo ver, por ejemplo, el último estado de resultados que se presentó en esta semana, Pemex tuvo datos positivos comparados con el trimestre del año pasado, pero el aumento que tuvo Pemex es que son dos razones. La primera es que el precio del barril promedio en el primer trimestre estaba entre 24 y 27 dólares, hoy está entre 40 y 45 dólares, es decir, que tuvo un aumento en cuanto a sus ingresos. El inconveniente es que es la misma producción, pero aumentaron sus costos. Y la otra, por el tipo de cambio que estaba el año pasado comparado con el de ahorita, se ve también una diferencia. Y en el primer trimestre, como se apreció la moneda del peso, se apreció comparado contra el dólar, esto ayudó para que pudiera entrar más ingresos por el tipo de cambio hacia Pemex, por las ventas que tiene en dólares del crudo y todo lo que se está ligando, la importación y todo lo que con eso conlleva. Es decir, Pemex se vio beneficiado en el trimestre ante la apreciación que tuvo el peso contra el dólar y eso ayudó a tener un valor positivo. Si no hubiera visto esto, podríamos ver un Pemex con la parte negativa y todo podemos verlo en el balance de resultados que se presentó. Fíjate que en este balance de resultados, según reporta el periódico El Punto Crítico, en la edición del día de ayer, 87 mil 935 millones de pesos de utilidad en Pemex en el primer trimestre. Si las cosas siguen de esta manera, vamos a estar hablando de cerca de cuatro mil, no más, de cuatro billones de pesos de utilidad para fin de año. ¿De qué tamaño vendría siendo Ramsés Pech el impacto que tiene el robo de combustibles cuando hay utilidades de esta dimensión? ¿Cuatro billones es el presupuesto que ejerce el país en un año, no? Sí, no, pero la utilidad más o menos estaría, si siguiera lo mismo serían trescientos y tantos. Pero lo que yo te quiero indicar ahí, no perdamos de vista que por el tipo de cambio es que tuvo valor positivo. No perdamos de cuenta. Ahorita el tipo de cambio está controlado. Pero ¿hay que ver esa diferencia entre los 42 y 43, 44 pesos por dólar? Sí, sí, el tipo de cambio es comparado con lo que se tuvo, tuvieron ganancias porque compraron combustible. Acuérdate que Pemex tiene ventas por combustible, ventas por hidrocarburo y otros valores que tiene de ventas. Eso le dio en el balance de resultados un valor positivo de 142 mil millones de dólares por tipo de cambio. Este trimestre. Hay que esperar el próximo trimestre si este beneficio lo vuelve a tener o no, en base a los productos como los esté comprando. Eso es lo que hay que tener en cuenta nosotros, que fue por el tipo de cambio. Claro, fíjate que ahorita me están pasando el dato, Ramsés Pech, de que la pérdida por robo de combustible en el año pasado representó 159 mil 967 millones de pesos. Número cerrado sería 160 mil millones de pesos. En este trimestre la utilidad de Pemex reportada son 87 mil 935 millones de pesos. Quiere decir que al final del año, al cierre del fin de año, vamos a tener una pérdida del 50% de las utilidades por el robo de combustible. Es una cosa pavorosa, ¿no? Sí, y lo que hay que ver es lo que la Comisión Reguladora de Energía, hay un acuerdo en donde se le reconocen a Pemex por ciertas pérdidas que tiene por el robo de ductos. ¿Por qué? Porque Pemex no puede controlar todos los kilómetros y lo que se hizo es para que no tuviera tantas pérdidas directas, se le reconocen ciertas pérdidas en su estado de resultados y eso le da un balance mayor positivo por las pérdidas que va a tener. La idea es que se tenga una pérdida entre... No debe haber pérdidas, eso es lo que debe pasar, no debe haber pérdidas, porque tienes que transportar y asegurar. Lo que sí te digo que hay que ver es, y hay que ponerlo bien con bastante énfasis, y decir, Pemex no puede controlar y no es un negocio la inseguridad de los ductos, su negocio es la inspección y mantenimiento de los ductos, pero estamos hablando de más de 16 mil kilómetros, bastantes kilómetros que hay que revisar, lo que hay que crear, y eso sería una buena propuesta que alguien en la Cámara de Diputados y el Senado le comentara a la Secretaría de Energía que se hiciera una empresa como Senagas, que fuera la que controlara en una parte los oleoductos que están fuera de las áreas de Pemex, las asignadas de la Ronda Cero, y los poliductos tiene que salir otra empresa que los controle. ¿Para qué? Para que tenga el soporte de la parte de resguardo federal en cuanto a la seguridad de los ductos, porque los ductos son las carreteras donde se transportan los hidrocarburos y los petrolíferos, y eso lo tiene que dar la seguridad la Nación. Bueno, que realmente al que le correspondería es a la Secretaría de Gobernación y a Seguridad Pública, porque el crear nuevas empresas va a ser darle una patente de corso a estos funcionarios corruptos, porque al rato no dudes que van a aparecer los videos donde están negociando los tramos con la delincuencia organizada. Oye, pero por el otro lado, estaba pensando en este momento, si el gobierno federal tiene que destinar la seguridad de esos ductos, y por el otro lado ya hicieron esta licitación donde el Tesoro de la Nación Mexicana se la dieron a esta empresa Tesoro de Estados Unidos, que va a ser la encargada de traer los combustibles para venderlos, o sea, hacer la chamba y la función que estaba haciendo Pemex. Ya de alguna manera aquí Ramsés Pech se le dio a empresas extranjeras el dominio del traer y llevar los combustibles, o sea, hasta eso nos quitaron. Ok, lo que está haciendo Pemex es lo siguiente, y lo vamos a aclarar en ese punto de vista. Pemex era el único que transportaba, importaba y comercializaba los combustibles. Sí, era el gran monopolio. Era el gran... Ok, en lo que hacía Pemex es que su mercado se basaba en el consumo de las estaciones de servicio. Esto es un mercado cerrado. En un mercado abierto que vamos a tener en 2018, deberíamos de estar basando por el consumo de los vehículos automotrices o cualquier que tenga una combustión con combustibles fósiles en kilómetros recorridos o tiempos de uso de la maquinaria. Es decir, en un mercado cerrado se basa en el consumo de las estaciones de servicio. Y en un mercado abierto se basa en los kilómetros o el tiempo en que los motores queman el combustible y entre mayor uso tenga o mayor kilometraje recorra, va a haber una mayor demanda de los combustibles. Y esto es muy importante que tenemos que aclararlo. Eso está en función de los kilometrajes. Por eso tú ves que en Estados Unidos baja la gasolina el precio porque la gente recorre mayor cantidad de kilómetros. Es como se basa. Ahora, la empresa que ganó ahorita la licitación de la temporada abierta solo tiene el 17% total de la capacidad de esa región y el 10% en ductos. Nada más. Es lo único que tienen hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen que pagar, le voy a llamar así, el derecho de piso para tener la información correcta del mercado en función de los kilómetros recorridos por los vehículos. Y esto también está en función... ¿Te acuerdas que hace unos días anunciaron los ensambladores, las agencias de carros, los ensambladores, que se bajó casi un 14% las ventas de automóviles? Es un mal indicativo para los combustibles porque quiere decir que hay menos carros que están comprando nuevos. Claro, pero el parque vehicular sigue manteniéndose, ¿no? O sea, deja de incrementarse, pero sigue en el mercado porque no desechan los vehículos viejos. Vemos, por ejemplo, en el caso de México, que circulan vehículos de hace 60 y 70 años. Oye, Ramsés Pech, en términos económicos, lo que estoy percibiendo es, Pemex mantiene el monopolio porque es una gran empresa que sigue controlando de manera única el mercado del combustible. Pero con esta licitación donde gana la empresa Tesoro de Estados Unidos, el manejo de parte norte de la República Mexicana, entonces están compartiendo este gran monopolio entre dos empresas, México con Pemex y el Tesoro con Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es lo que están haciendo y lo que hacen la empresa Tesoro es que va a valorar cuánto es el mercado potencial de consumo en función de lo que cada acto consume. Sí, a lo que me refiero, Ramsés Pech, es que de acuerdo a la Constitución Mexicana, la intención era romper los monopolios. Y aquí lo que veo es que se sigue manteniendo el monopolio nada más que controlados por dos empresas, que no son empresas, en el caso del Tesoro, no es empresa preponderante como para poder decir que se tiene un duopolio donde hay dos intereses diferentes. Se mantiene un mismo interés sobre el mismo mercado por dos empresas que están controlando de manera monopólica el mercado de combustible en México. ¿Sería así la apreciación o estoy equivocado? Bueno, lo que se está haciendo, por ejemplo, con Pemex, y lo voy a decir en este punto de vista, Pemex dentro de poco no le va a interesar la logística y el almacenamiento. ¿Por qué no le va a interesar? Porque si vas al estado de resultados, la logística no le está dando ganancias. Pemex ahora puede decidir en qué tipo de negocios. Entonces lo que se va a dejar es nueva inversión de ductos, que los ductos tienen más de 30 o 45 años, tienen que ser por parte de iniciativa privada, porque esos son los que van a tener la inversión. Lo que hizo Tesoro es, yo no voy a invertir en nueva infraestructura porque no conozco el mercado. Voy a aprovechar la infraestructura actual en un periodo de tiempo que yo evalúe el mercado para ver si puedo instalar nueva infraestructura en función del mercado. La idea es la siguiente, Pemex se tiene que dedicar a Pemex, exploración y producción, Pemex, perforación y servicio y refinación. Por eso vuelvo a repetir, su negocio de Pemex no es el control de los ductos. El negocio de Pemex es sacar el hidrocarburo, transformarlo y dar también servicios a las compañías que están llegando aquí a México, que van a competir con ellos en los servicios de perforación, terminación y reparación de pozos. Lo de logística, yo lo digo desde ese punto mismo, muy personal, creo que ese negocio ya le está quitando tiempo y dinero a Pemex. Deberían entrar los privados y va a ser la temporada, la segunda abierta que va a ser en Monterrey, en esta zona, luego el centro-occidente y luego vas a ver la parte sur-sureste de la península. Así vas a pasar para que en el 2018 ya haya una capacidad de Pemex ya otorgada a privados y con esto se continúe. Bueno, pues ahí resumiendo, nos queda muy claro que Pemex obviamente va a cernir y tiene la capacidad de escoger qué tipo o modelo de negocio es el que le conviene y le interesa y con él se va a ir quedando. Sin embargo, va a mantener el monopolio de los combustibles a nivel nacional y lo va a ir compartiendo con quienes sus intereses le convengan. ¿Sería el resumen, Rapsespech? ¿Sí? Es decir, como lo tú acabas de mencionar, y Pemex se quedaría con la refinación nacional porque Pemex ya no estaría obligado como lo está haciendo la nación, lo obliga con la importación de combustibles. Pemex se quedaría con su negocio de refinación dentro del país con las actuales o buscando aliados para que construyan nuevas. Bien, pues ya nos queda muy claro, te agradezco mucho las apreciaciones, la información, los datos duros que nos haces el favor de dar y sobre todo tus comentarios, Rapsespech Razo, máster en administración y sobre todo especialista en temas de energía y petróleo. Que tengan un bonito fin de semana a todos. Gracias. Rapsespech, desde algún lugar del mundo, porque siempre que le hablamos o está en Nueva York, en Nueva Delhi, en Japón, China, ya sabe usted, Noruega, esos lugares donde se maneja lo del petróleo.